Si estás viendo este video en este momento, es porque algo especial ha ocurrido en tu vida. Has tocado la mano de Jesús, el Salvador mismo, y Él está listo para proveer un milagro extraordinario en tu jornada. Un milagro que será revelado al final de este video, llenando tu corazón de alegría y esperanza renovada. No fue por casualidad que hiciste clic en este video. No fue una simple coincidencia. Fue la mano divina de Jesús guiándote hasta aquí para ofrecerte una experiencia única y transformadora. Él conoce tus luchas, tus dolores y tus dificultades, y desea intervenir de manera sobrenatural en tu vida. Mientras sigues viendo, ten en cuenta que la presencia de Jesús envuelve cada segundo de este momento. Su amor es real, su poder es incomparable y está dispuesto a obrar milagros en tu vida. Él quiere traer sanidad a tus heridas, provisión en medio de la escasez y restauración en todas las áreas que necesitas renovación. El milagro que Jesús tiene para ti no es sólo una solución temporal para un problema inmediato. Es algo mucho más grande y profundo. Es una transformación completa, un renacimiento espiritual, un cambio de rumbo en tu vida que impactará a ti y a todos a tu alrededor. A medida que se acerca el final de este video, sentirás que la expectativa crece en tu corazón. La promesa del milagro se volverá más tangible, más real. Permítele a tu fe fortalecerse en tu interior, sabiendo que Jesús es capaz de hacer infinitamente más de lo que puedas pedir o imaginar. Antes de revelar el milagro que está reservado para ti, te pido que compartas este video con aquellos a quienes amas. Para que ellos también puedan experimentar la maravilla del toque de Jesús. Cada me gusta, cada comentario es una oportunidad para difundir el mensaje del amor de Jesús e invitar a otros a unirse a esta jornada de milagros y fe. Puede que te estés preguntando, ¿realmente suceden los milagros? ¿Son reales? Permíteme asegurarte que sí, los milagros existen y Jesús es el autor de ellos. La historia está llena de relatos y testimonios de personas que han experimentado el toque sobrenatural de Jesús en sus vidas. Desde los tiempos bíblicos hasta hoy en día, los milagros son una expresión del amor y el poder divino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo Dios encarnado que vino al mundo para traer salvación y manifestar el reino de los cielos. El final de este video traerá la revelación del milagro que Jesús tiene para ti. Sigue viendo y se testigo de la maravilla que está por venir. Los milagros de Jesús no son sólo eventos aislados en el pasado, siguen ocurriendo en nuestros días, en vidas como la tuya y la mía. Jesús está vivo, y su poder está disponible para aquellos que lo buscan con todo su corazón. A lo largo de la historia, hemos visto personas ser sanadas de enfermedades incurables, familias ser restauradas, adicciones superadas y situaciones imposibles revertidas. Al compartir este video con tus amigos y seres queridos, no sólo estarás compartiendo un mensaje de esperanza y fe, sino que también estarás abriendo la posibilidad de que ellos también reciban el milagro que Jesús tiene para sus vidas. Esta es una oportunidad para ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Así que toca aquí para recibir el milagro y comparte este video para que otros también puedan recibir la bendición divina. Cada me gusta, cada comentario es una forma de difundir el mensaje de esperanza y mostrar al mundo el poder transformador de Jesús. Teme en cuenta que cada milagro es único y ocurre en el tiempo perfecto de Dios. Las respuestas no siempre llegan de inmediato, pero vendrán en el momento adecuado y de la manera más sorprendente. Confía en el proceso y mantén firme tu fe, porque el milagro está en camino. Sigue viendo, mi amigo, porque el milagro está, y cuando llegue, recuerda compartir tu testimonio para que más vidas sean alentadas y tocadas por el amor de Jesús. Mientras esperas el milagro, recuerda que Jesús está a tu lado en cada paso del camino. Él es tu refugio y fortaleza, y nunca te dejará desamparado. Que este video se convierta en una herramienta poderosa en las manos de Dios, llegando a corazones y cambiando vidas. Que el milagro que estás a punto de recibir sea el comienzo de una nueva era de victorias y bendiciones en tu vida. Toca aquí para recibir el milagro y comparte este mensaje con todos aquellos a quienes amas. Mientras esperas el milagro, mantén tu fe inquebrantable, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Él está tejiendo cada detalle de tu vida para cumplir sus propósitos y manifestar su amor. Mientras sigues viendo este video, te ánimo a nunca renunciar en la búsqueda del milagro. No importa cuán difícil pueda parecer la situación, no importan las circunstancias que te rodean. Sabe que Dios está contigo y nunca te abandonará. Él es fiel en sus promesas y cumplirá lo que ha planeado para ti. Al final de esta jornada de fe, cuando el milagro se manifiesta en tu vida, comprenderás que cada minuto dedicado a escuchar este mensaje valió la pena. Verás que Dios es real, su amor es tangible, y su poder es ilimitado. Serás testigo vivo de cómo la fe puede mover montañas, transformar vidas y traer una paz que supera todo entendimiento. Por lo tanto, mi amigo, te pido que sigas viendo hasta el final, porque esta es una oportunidad única para experimentar lo extraordinario. Abre tu corazón y permite que Jesús te toque profundamente, rompiendo todas las barreras y derramando su gracia sobre ti. Comparte este mensaje con todos aquellos a quienes amas, para que ellos también puedan participar en esta jornada de fe y sean impactados por el poder transformador de Jesús. Comparte en las redes sociales, en grupos, envíalo a tus amigos y familiares para que más personas puedan experimentar el milagro que Jesús tiene para ellas. Que cada palabra que escuches en este video resuene en tu corazón, trayendo la certeza de que Dios está contigo, de que Él es capaz de realizar milagros y de que tiene un plan extraordinario para tu vida. Mantén firme tu fe, porque lo mejor está por venir. El milagro que se está revelando es una expresión del amor incondicional de Dios por ti. Es un recordatorio de que Él nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Es una confirmación de que eres amado y valorado más allá de medida. El milagro que se está preparando para ti es algo que trasciende cualquier expectativa humana. Es un acto de amor y poder divino que transformará tu vida de manera extraordinaria. Puede ser un milagro de sanidad, donde enfermedades incurables desaparecerán instantáneamente de tu cuerpo. Independientemente del tipo de milagro que se está preparando para ti, sabe que es un regalo de la gracia de Dios. Es una demostración de su amor incondicional por ti y de su fidelidad para cumplir sus promesas. Él está atento a cada detalle de tu vida y desea lo mejor para ti. Comparte este video con aquellos a quienes amas, para que ellos también puedan experimentar la maravilla de un encuentro con el poder sobrenatural de Dios. Invítalos a ser testigos de la manifestación del milagro en tu vida y a maravillarse con la obra del Altísimo. Mientras esperas el milagro, mantén tu fe inquebrantable, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Él está tejiendo cada detalle de tu vida para cumplir sus propósitos y manifestar su amor. Mientras sigues viendo este video, te ánimo a nunca renunciar en la búsqueda del milagro. No importa cuán difícil pueda parecer la situación, no importan las circunstancias que te rodean. Sabe que Dios está contigo y nunca te abandonará. Él es fiel en sus promesas y cumplirá lo que ha planeado para ti. Al final de esta jornada de fe, cuando el milagro se manifieste en tu vida, comprenderás que cada minuto dedicado a escuchar este mensaje valió la pena. Verás que Dios es real, su amor es tangible, y su poder es ilimitado. Serás testigo vivo de cómo la fe puede mover montañas, transformar vidas y traer una paz que supera todo entendimiento. Por lo tanto, mi amigo, te pido que sigas viendo hasta el final, porque esta es una oportunidad única para experimentar lo extraordinario. Abre tu corazón y permite que Jesús te toque profundamente, rompiendo todas las barreras y derramando su gracia sobre ti. Comparte este mensaje con todos aquellos a quienes amas, para que ellos también puedan participar en esta jornada de fe y sean impactados por el poder transformador de Jesús. Comparte en las redes sociales, en grupos, envíalo a tus amigos y familiares para que más personas puedan experimentar el milagro que Jesús tiene para ellas. Que cada palabra que escuches en este video resuene en tu corazón, trayendo la certeza de que Dios está contigo, de que Él es capaz de realizar milagros y de que tiene un plan extraordinario para tu vida. Mantén firme tu fe, porque lo mejor está por venir. El milagro que se está revelando es una expresión del amor incondicional de Dios por ti. Es un recordatorio de que Él nunca te ha abandonado y nunca te abandonará. Es una confirmación de que eres amado y valorado más allá de medida.